Por fin, por fin tengo el cuerpazo ¿Qué digo cuerpazo? ¡Cuerp power! Angie, ¿pero qué te hiciste? Me operé, mamá Ya no soy la bola con patas que pasaba por ahí No me digas que utilizaste el dinero Sí, mamá, sí, sí Sí, sí utilicé los fondos de la universidad Porque ¿quién quiere estudiar cuando tiene este cuerpo? Este cuerpo que llama la atención A un buen de papuchos con mucho dinero Ay, no, mi Angie No, 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 no No querrás terminar con un hombre Que ni siquiera te valore y que te tenga ahí como un trofeo No hagas eso, Angie Ay, usted no sabe lo que yo quiero Yo quiero dinero, comodidad No vivir en la pobreza como usted Angie, piensa en lo que vas a hacer Angie 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 Piensa bien en lo que vas a hacer, por favor Ya está por llegar Mira, ni siquiera conoces a ese hombre Solamente ha sido por mensajes No sabes qué tipo de vida vas a tener con él Ay, pues cualquier cosa Es mejor que esto Angie 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 Cuídate, hijita, por favor Hola Te ves muy hermosa en persona Gracias Esto es lo que muchos quieren, pero pocos obtienen Entonces soy el hombre más afortunado de tenerte Estás muy guapa Pero ¿sabes qué? No te vas a arrepentir de tenerme Dime una cosa ¿Ella es tu mamá? No, 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 no Ella no es mi mamá Es la criada Sí, la que cuida la hacienda Y esa es su casita Ah Entonces corazón, vámonos Sube No te vas a arrepentir de la la Guau ¿Qué te parece mi casa? Es hermosa, ¿no? Sí Bueno, amor Espéreme aquí que le tengo una sorpresa Ya vengo Ay Esto es lo que siempre he merecido Guau Corazón Esto es tu sorpresa Ay Reinaldo, qué detallazo Igual y no esperaba menos, ¿eh? Eso sí Porque usted va a ser la mujer de la casa Claro, y por eso yo voy Y por eso Espéreme Ay Dios mío Va a tener que cumplir con todas sus obligaciones Ay, no, no, no Mira, yo no voy a ser tu chacha No Entonces creo que no te pareció bien el regalito No, 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 no Sí, está bien Yo voy a lavar tu ropa Bueno, cuando yo llegue de la oficina Quiero que tengas todo listo La ropita lavada, bien planchada Aparte de eso, la lavadora está en la terraza Y bueno, mi amor Te dejo Ah Y aparte aquí están las demás tareas Chao Ay, pero ¿cómo se usará esa cosa? Si mi mamá siempre lavaba mano A ver, mi amor Sírvese Gracias, mi vida Uy, se ve bueno Ay, esto está asqueroso Pruébalo Bueno, amor Igual y también te limpie tu ropita Toma, mira Dios mío, mi ropa Pero Angie Esto está más jabón que pantalón Por Dios, ¿qué pasa Angie? Mira Angie Te voy a decir una sola cosa Si tú quieres ser una mujer de la alta suciedad Tienes que responder de esa manera No así Permiso No, no, espera Amor, espera Voy a bañarme No, no, no Reynando, mira Ay, tú sabes que esto de arreglar la casa no es lo mío Angie, pero tampoco puedes vivir completamente gratis Porque aquí nada es gratis Así que dame permiso No, no, mira ¿Sabes qué? Tú sabes que yo te puedo pagar de otra manera Eh, Angie, Angie Date cuenta cómo estás vestida Toda desgreñada Mírate ese cabello Por Dios, dame permiso Quítate, quítate Ay, no Yo no me puedo ver así Esto sí es lo que yo puedo hacer Y lo hago muy bien Amor ¿Y a dónde te vas? A ver, Angie Tú sabes que tengo que ir a la oficina, ¿no? Entonces, más bien No te olvides de lavar la alfombra Que está en la cocina En la parte de atrás ¿Ok? Amor Amor, mira Yo creo que ya es tiempo De que contrates una sirvienta No me hagas reír Por favor, mi amor Ya te dije que la vida nada es gratis Así que Ponte a hacer lo que te di Chao Ay, sí La va a venir de fronda La va a venir de fronda Pero ya va a haber Ya va a haber el fin de semana Ay, Dios mío Me parezco a mi mamá Ay, no, 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 no Yo no me operé Para verme así Ay Me va a oír La uno La dos La tres, sí La tres Ay, qué rico masaje, mi vida Reinaldo Amor Amor Este, Angie Las cosas no son como tú piensas Mira, déjame explicártelas Angie 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 ¿Cómo se te oculta pasarte así? Lo siento, señora Espera, espera ¿Estás bien? No Mi novio me engañó Y no tengo a dónde ir Ven, ven Tú necesitas ayuda Sube a mi casa Muchísimas gracias, señora Pero no debió comprarme todo esto Mira Entre mujeres debemos apoyarnos Pero Esto es muchísimo dinero Eso es para que salgas adelante Señora Señora Su esposo Debe ser un petrolero Millonario No, mija Mi esposo es dueño De una cadena De restaurantes ¿De verdad Todos esos restaurantes Son de ustedes? Sí Ay, mija No sabes los esfuerzos Tanto trabajo Estudio Para darme estos lutos Ahora Espero que uses ese dinero Súper bien Sí, señora Muchísimas gracias Por todo Gracias Anji ¿Qué te pasó, hija? Volví, mamá Y esta vez No pienso volver a irme No me digas que ese hombre Te hizo algo mal No No quiero hablar de eso Ahora lo que queda es Seguir adelante Quiero empezar a trabajar contigo Claro que sí, hijita Vamos ¿Me da un postre? Sí, ya Señora Esmeralda Anji Qué gusto verte ¿Cómo está? Miren, le presento Ella es mi mamá Y con el dinero que usted me dio Pudimos poner este negocio Y con lo que gano aquí Puedo estudiar mi universidad Mucho gusto, señora Me alegra que Anji Ya esté con usted Pues sí La verdad que vino Como una mujer Completamente distinta Me alegra Que esté por el camino correcto No se preocupe Siéntese Yo ya le Le sirvo su postre Sí, sí Gracias Mi postre, por favor Ahora voy La avaricia Es un pozo sin fondo Que agota a la persona En un esfuerzo interminable Por satisfacer sus necesidades Sin llegar nunca a conseguirlo meter No se preocupe Me alegra